Las águilas andan solas Siempre me verán solito como ángel águil Que se sube a las alturas para divisar el plan Me gusta ver para abajo los macarracos volar Yo también vi pajarito antes con ellos Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me entorraban y aparte de su parvada Las águilas andan solas, las urracas se parvan Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de Brownville de aquella clica mental Antes tenía mucha gente segón pa' que me cuidaran Siempre me dejaron solo, nomás broncas me llevaban Nomás manchaban el palo y conmigo se escudaban A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta rey Que importante es la cabeza para andar en este jale Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera va y entra y sale y no necesita nadie Las águilas andan solas, las urracas se parvan Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito de Brownville de aquella clica mental Lo pesado de la clica mental Las águilas andan solas